Este ejercicio es parecido al anterior, tengo un polinomio que pertenece a los polinomios con coeficientes complejos en X y me piden que busque todas las raíces de este polinomio, que es de grado 6, o sea que debe haber 6 raíces complejas para este polinomio. No voy a meterme con la fórmula resolvente ni de máscara porque no es útil para esto, acá puedo simplemente ir despejando. Lo voy a hacer bien tranquilo, y igual a X a la sexta, menos 1 igual a 0, bueno, el 1 pasa para allá sumando, la Y puedo dividir ambos miembros por Y para que quede un poquito más elegante, ¿sí? Divido ambos miembros por Y, lo paso dividiendo, y ahora voy a hacer que la Y de abajo desaparezca, o sea que multiplico por menos Y. Me queda 1 por menos Y, menos Y sobre, más por menos, menos, Y cuadrado es Y por Y. Y ahora me queda menos Y sobre, menos menos 1, o sea, menos Y. Esto era un truco para dividir por un complejo, para que abajo me quede un entero, tenía que multiplicar arriba y abajo por el conjugado de este. O sea que sé que X a la sexta es igual a menos Y. Y acá es donde tengo que aplicar la fórmula de de Moabre, ¿sí? Las fórmulas de Moabre para encontrar las raíces de un complejo. Este complejo, menos Y, es este. Esta circunferencia tiene radio 1, este es mi complejo Z. Lo voy a dibujar con un vector que es 0 y menos 1, o sea, menos Y. Lo voy a poner en forma polar, voy a decir que Z está aquí, que su módulo vale 1, por esto, el módulo de esto es 1. Estoy hablando de menos Y, ¿eh? Tendría que haber anotado acá. Z igual a menos Y. Su módulo es 1 y su argumento es 270 grados. Voy a trabajar en grados para que se vea más fácil inundar peleándonos o discutiendo por los grados, los radianes, etc. Vamos a trabajar en grados que está perfecto. Muy bien. ¿Cómo son las raíces de este número? ¿Cómo son las W sub K, las diferentes raíces? Raíces sextas de Z. Y K va a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. En total, 6 raíces. De esas fórmulas que mencioné, W sub K es la raíz sexta de el módulo de Z. Por el coseno de Z, el ángulo de Z, el argumento, más 360 grados por K, todo dividido 6. Más Y por el seno de el ángulo más 360 grados por K, dividido 6. Muy bien, me queda lo siguiente. La raíz de Z, en el módulo de Z es 1, la raíz de 1 es 1. Bueno, el coseno de, vamos a empezar con la primera raíz, W es 0, K vale 0. Fi vale 270, 270 dividido 6. O sea que W es 0 es, según mis cálculos, 270 dividido 6 es 54. Me quedaría el coseno de 54 grados, más Y por el seno de 54 grados. Esto se hacía un dibujo de esto, ¿sí? A ver, 54 grados es más o menos, esto es 45, 54 es acá. Como el módulo es 1, voy a tener acá W 0. Cuando yo haga W 1, W 2, etcétera, voy a repartir todo este giro en 6 partes. O sea que me tienen que quedar una serie de complejos donde yo pueda armar aproximadamente un hexágono regular. Ahora vamos a ver, porque son 6 raíces, W 0, W 1, W 2, W 3, W 4 y W 5. Todos estos son las soluciones de aquella ecuación. Ahora la voy a escribir y ustedes si quieren, con paciencia y con una calculadora, hacer las cuentas, a ver, W 1, ¿cómo sería? K vale ahora 1, es 270 más 360, o sea, 1 por el coseno de 270 más 360, dividido 6, más I por el seno de lo mismo. 270 más 360, dividido 6. Esto es, coseno de 54 más 60, 114 grados. ¿Está bien hecha las cuentas? No. 54 más 60, ¿no? Vamos a hacer bien las cuentas. Está bien, 114 grados. Más I por el seno de 114 grados. Esta es la otra raíz, W 2. Que en realidad sería para mí el X1, X2, X3, X4, y así siguiendo, X5 y X6. X1 es ese W 0, le cambio el nombre, y me quedo. Coseno de 54 grados más I por el seno de 54 grados. W 1 es coseno de 114 grados, más I por el seno de 114 grados. W 2, y es lo mismo, perdón, esto es W 1. W 2 es 1 por el coseno de 270 grados, más 360 por 2, todo dividido 6. Más I por el seno, no voy a escribir lo mismo, pero es esta misma expresión ahí. Me queda W 2 igual. Coseno de 54 más 120, 174 grados. Más I por el seno de 174 grados. Eso vendría acá. Coseno de 174 grados, más I seno. La próxima, W 3, si siguen esta regla, K lo cambian por 3, y van a llegar a, acá, perdón, coseno de, esto hay que sumar de 60, 234 grados, más I por el seno de 234 grados. Y así siguiendo, no hago a nosotros porque se los dejo a ustedes. Muy bien. Con eso representaríamos ese polígono regular de soluciones, que son todas las raíces, sexta de menos I. Observen un detalle, ninguna es conjugada a las otras. Ninguno de estos es conjugado de alguno de los otros. ¿Por qué? Porque eso se cumplía solamente si los coeficientes pertenecían a los reales. Muy bien. Hasta el próximo ejercicio.